Los grados noveno, décimo y once de las instituciones educativas José Guillermo Castro Castro y Luis Carlos Galán Sarmiento del Jagua de Ibirico salieron hoy a una marcha pacífica y silenciosa por las principales calles del municipio. El objetivo es concientizar a la comunidad en general de la gran problemática que está viviendo la juventud y niñez del municipio. Los jóvenes vestidos de negro representaron la drogadicción, prostitución juvenil e infantil, pandillas y el sicariato que hoy por hoy afecta al municipio. Con una marcha silenciosa, un funeral simbólico, le dijeron a la comunidad de las aguas de Ibirico y a la nación entera que hay problemas que la juventud está viviendo. A toda la comunidad educativa y felicitarlo por esta marcha porque es sacar el problema de los colegios y decirle a la comunidad en general que tenemos problemas al interior de nuestra institución educativa.